Inteligente, nariz pronunciada, guapa, radiante, inquieta, dedicada, libre, entusiasta, de breve, juntos en esta nueva etapa, bienvenido de nuevo en Aqua en Acábatelo. ¿Quién se pondrá este vestidazo azul Aqua en Acábatelo? No te muevas de ahí que ahora mismo te lo voy a contar. ¡Hola mis queridos rebeldes! ¿Cómo están el día de hoy? Yo espero que estén muy bien. Al igual que yo, yo soy Lady Comunica para los que no me conocen. Oigan, ya les tengo el chismesazo. Ya, por fin, se acabó la duda. Ya tienen a la nueva meserita de Acábatelo. Hay mucho ruido en las redes sociales, hay mucha explosión, hay mucha fusibilidad. Muchos están contentos, muchos no están contentos, pero si quieren ustedes saber quién es la nueva meserita o mesera, porque ya es señora, bueno, todos la conocemos. Tiene una nariz grande, tiene unas piernas espectaculares, y bueno, se pondrá este vestidazo color azul Aqua. ¿Ya te imaginas de quién te estoy hablando? Bueno, no te muevas, que ahora mismo te lo voy a decir. Pero a ver, antes de que yo te lo diga, piensa tú ahí en tu cabecita. ¿Quién podrá ser? ¿Acaso es la que estás pensando? ¿Podría ser? No podría ser. Pero bueno, la gente ya no aguanta más, ya está muy alborotada. Pero pues hasta el día miércoles la van a dar a conocer. O sea, ya está, ya está vestida, ya tiene sus tacones, ya tiene su chongazo. Pero hasta el miércoles es cuando van a dar a conocer ahí en el programa. Que me imagino que ya lo van a dar a conocer ya hasta las 7 de la noche, que se acaba el programa, ¿verdad? Para que el programa tenga rating todas las dos horas que dura ese programa. Entonces, ¿ya lo tienes ahí en tu mente? ¿Ya sabes quién es? A ver, vamos a ver si acertaste o no acertaste. Vamos a destapar a esta nueva integrante porque después de muchos dimes y diretes de estira y afloje de que negociaban y que no negociaban, se salía de su canal en el que estaba ella participando o no se salía, que si le aumentaron unos pesitos acá, total, todo un argüende se armó y por fin le pudieron llegar al precio. Cuando ella decía que no, que hay más pronto un hablador que un cojo. Y si, la nueva mecerita de Acábatelo será nada más y nada menos que... Chian, chichichan, pónganme redobles. Será nada más y nada menos que Ingrid Leija. ¿Ah? ¿No les emocionó, mis rebeldes? Yo creía que sí estaban emocionadas. Bueno, habrá algunos que sí se emocionan y sí, mis rebeldes. Ingrid Leija será la nueva mecerita de Acábatelo. Ahorita se están enterando, porque yo se los estoy diciendo, una fan por ahí me preguntaba, una seguidora, que qué pasaba con Ingrid Leija, porque ya no salía en ellas con las novelas, creo que se llama el programa. Pues no, ya no salía ahí desde el año pasado. Bueno, más bien desde que ella tuvo a su bebé, ya no salió ahí, ya estaba como que en planes de regresar y no regresar, total que no le llegaron al precio y pues vino la otra televisora, o sea, ese multimedia es televisión y le ofreció unos cuantos pesitos más para que ella se fuera a la cafetería. Y pues le hiciera así compañía a Mario Besares y a todas las demás hienas que están ahí. Y digo hienas, mis rebeldes, normalmente no me gusta hablar mal de la gente, pero yo digo hienas porque ellas mismas son las que han sacado a mucha gente de ahí y ponemos de ejemplo a Jasmine. Y bueno, a pesar de que la cuerda estaba en que se aflojaba y se estiraba y se aflojaba y se apretaba, pues al fin ella decidió quedarse en Multimedios Televisión al lado de Mario Besares como mecerita, como la ven desde ahí, mis rebeldes. Desde que la gente supo esto, porque hay muchos que saben, como les digo, hay muchos que no. Y los que saben, los que se han enterado, ha habido muchos comentarios en pro y en contra. Y se los voy a dar a conocer. Pero también, mis rebeldes, quiero que ustedes me pongan como siempre sus comentarios. Me ayuden con su like, porque así, con su like, con su comentario, yo puedo seguir dándoles estas exclusivas, estas notas, antes que nadie, antes que todos. Porque sí son exclusivas, mis rebeldes, porque miren a qué día estamos hoy y pues se supone que desenmascararían a la nueva participante hasta el día miércoles en la noche en este programa. Y bueno, uno de los comentarios de las personas que ya se enteraron dice así. Pues la dignidad vale más que el dinero. Por mucho dinero que te puedan pagar en Multimedios, denigran a las personas y más a las mujeres. Ojalá y haya puesto todas sus cartas sobre la mesa y se valore como mujer y como madre. Ese lo dice Tania Guerrero. Un saludo para ti, Tania Guerrero. Otra persona comentó que no, que ese programa no es para ella, ese camino no es por ahí, que porque ella ya es una señora y ya no debe de comportarse o ponerse a la misma altura que las demás que están ahí. Aunque déjenme decirles que todavía las que están ahí también están grandecitas ya, nada más que siguen ahí pues porque siguen generando dinero. Bueno, hay otro comentario aquí que dice que fue una muy mala decisión irse con ese tipo de programación. Que ella tiene mucho talento y mucho carisma como para estar ahí. Miren, de aquí hay uno pero bien, bien neta este comentario. Dice, ya hay tantos co-co-co-co-conductores, ya no se sabe qué hace uno y el otro. Y con eso de que algunas de ahí de multimedios les hacen la cara de Fuchi cuando vienen de otras televisoras, que Jazmín también dijo la vez pasada que algunas le habían hecho mala cara cuando estaba ahí. Y todo por haber anunciado su regreso. Imagínate a Ingrid que viene de otra televisora. Está de pensarse qué hará entre tanta co-co-co-co-co-conductor. Pero bueno, dicen que hay que darle chance. Otro comentario dice que qué lástima, ella cae muy bien y en esa televisora pues le bajarán de nivel. O sea, que ella está en otro nivel. No, su personalidad no es para que esté ahí. Pero pues si ella lo aceptó es porque o es muy buena paga o le encanta también el cuarto. Pero como les estoy diciendo, hay comentarios malos, pero también hay comentarios buenos. Y uno aquí dice, qué padre, ella se merece todo lo mejor, todo lo bueno, porque es una gran chava y es muy profesional en lo que hace. Y pues así la cosa, mis rebeldes. Muchos asombrados porque decían, oh, qué padre. O sea, yo pensé que seguía de incapacidad de maternidad todavía. Pero ya vemos que pues estaba muy ocupada en las contrataciones, en los contratos con otra televisora. Pero bueno, mis rebeldes. Aquí el punto es que como no pudieron llevarse a Jazmín Villarreal para esa televisora, pues consiguieron una parecida. Porque sabemos muchos que todo el tiempo las confundían. ¿Por qué? Porque se parecían, estaban güeritas, la misma altura, el mismo peinado, la misma nariz, que después obviamente Jazmín se operó. Pero mucho tiempo las confundieron mis rebeldes. Entonces, como no pudieron llevarse a la mera mera, pues se llevaron a otra que también es muy buena conductora, muy buena comediante. Pero obviamente ellos querían la carta fuerte que era Jazmín. Y bueno, también están aventando ahí comentarios de que, pues como ya le van a poner también el mismo vestido, van a querer que a lo mejor haga lo mismo que Jazmín, ¿verdad? Que también sea como con su humor negro, sarcástica, como solo Jazmín lo sabe hacer. Pero bueno, ya veremos, ya veremos qué tal hace su trabajo. Yo estoy segura que les va a gustar a toda la gente. Porque a pesar de ya ser una señora, ¿verdad? Pues obviamente se ve jovencita, tiene bonito cuerpo, pero pues ya veremos si da el ancho. Porque obviamente toda la gente estaba esperando a Jazmín. Y pues, como no hubo Jazmín, pues les presentan a Ingrid. Y bueno, mis rebeldes, las pistas que están dando en este programa, obviamente para que sigan pensando qué es Jazmín la que va hacia ese programa. Es que es mujer, que es entusiasta, que es guapa y que sobre todo tiene nariz pronunciada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente todavía están, todavía están queriéndolos como a engañar o entusiasmar. Todavía están queriéndolos entusiasmar, haciéndoles creer que es Jazmín la que va a ese programa. Pero bueno, mis rebeldes, ya el tiempo dirá, ya el tiempo me dará la razón. Yo ya les dije aquí quién es la nueva meserita, será Ingrid Leija. Así que el miércoles se enterarán todos al mismo tiempo de que yo les dije la verdad. Hasta aquí mi videito el día de hoy. Les mando besos, abrazos y apapachos. Y que tengan un bonito día, una bonita noche. Y si Dios y ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!